¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenéis un vídeo distinto, ya que se acerca la Navidad y muchísima gente me sigue preguntando por mis periféricos, ¿vale? Así que el día de hoy nos vamos a centrar en los periféricos que uso, tanto el teclado, el ratón, como los cascos. También os voy a enseñar otra cosita que tengo por ahí escondida, que ya la enseñé en un vídeo, pero mucha gente tiene dudas. Así que espero que os guste muchísimo el vídeo y vamos a enseñar mis periféricos. ¡Let's go! Y antes de empezar con este vídeo, quiero deciros una cosa. Estos productos me los envió Razer hará más de un mes. Cuando contacté con ellos, nunca me dijeron que hiciera un vídeo promocionándolos, por lo tanto lo hago porque yo quiero, ¿vale? Por las preguntas que me habéis hecho en Twitch. Repito, ni me han pagado, ni es un vídeo promocional. Simplemente os voy a enseñar mis productos que tengo, pero también darle las gracias a Razer por enviármelos para probarlos. Así que vamos a ello porque, de decir una cosa, los tengo desde hace más de un mes. O sea, los habéis estado viendo en el canal. Así que, como digo, vamos a empezar con los productos. De hecho, este es un teclado que tenía muchísimas ganas de tener entre mis periféricos. Se llama Black Widow Chroma V2. Os enseño también la parte trasera por si tenéis curiosidad. Y habréis visto el tema de la almohadilla. Este teclado lo he probado en varios eventos y quería tenerlo entre mis productos por ver si la almohadilla realmente me ayudaba a, pues eso, a que no me doliera tanto la muñeca y a estar más cómodo jugando. He de decir que al principio me costó mucho adaptarme. ¿Por qué? Mira, puedo sacar, es decir, que va imantada. La almohadilla, como veis, es anti-grip. Por lo tanto, a veces cuando quería alcanzar una tecla me costaba. Pero me acabé acostumbrando y la verdad es que estoy bastante cómodo ahora mismo con ella. Desde luego me duele muchísimo menos la muñeca cuando juego bastante tiempo. Así que punto positivo. Y también, si no os gusta, la podéis quitar, la podéis poner, va, como digo, imantada. Punto positivo número 2. Yo cuando tenía el Black Widow, que de hecho lo tuve ahora, pues año y medio, dos años, recordad que en el canal siempre se escuchaba muchísimo las dichosas teclas. Hacía un ruido que para algunas personas es muy enriquecedor, pero para otras le molesta mucho. Por lo tanto, esto que mirad, fijaros, os voy a enseñar una tecla que viene aparte para demostraros. Fijaros lo que se oye. No se oye. ¡Apenas! Tiene un switch naranja que hace que se oiga muy, muy poquito. De hecho, como veis, poniendo la tecla se escucha muy, muy poquito. Y por cierto, esto se ilumina. Deciros que el teclado se puede iluminar de la manera que tú quieras. Lo puedes configurar todo desde el programa que se llama Razer Synapse. Si no me equivoco, lo voy a mirar ahora mismo. Efectivamente, se llama Razer Synapse. Y es un programa en el cual podemos configurar nuestros perfiles, tanto del ratón, del teclado. Podemos configurar la iluminación de cada periférico. Así que, punto positivo también. Porque, claro, puedes configurar los perfiles. A lo mejor quieres que haya una sensibilidad determinada en el Counter-Strike. Y en otro juego, por ejemplo, Overwatch, PUBG, etcétera, etcétera, quieres otra sensibilidad. Eso me encanta que lo tengas y así tú, literalmente, eliges el perfil del juego que vayas a jugar. Y ya está. Así que, como digo, el teclado bastante más contento que antes porque juego muchísimo más cómodo a la hora de las muñecas. Vale, ahora toca hablar del ratón. El ratón, el de Zader, es un ratón que tuve en su momento donde está la cajita, que os la tengo que enseñar y no la tengo. Pues ahora vuelvo. ¿Dónde está la caja del este? ¿Dónde está? Y ahora vamos a hablar del ratón. Un ratón que de sobra conoceréis todas aquellas personas que hayan jugado a Shooter porque es un ratón que le ha utilizado muchísima gente. Tanto profesionales como casuales porque es un ratón que va bastante bien. Y aquí lo tenéis, es el Razer, perdonad, de Zader Elite, versión croma con el mejor sensor óptico del mundo, el 5G. De hecho, es la última versión del de Zader y he de decir que ya lo tuve hace dos años, evidentemente, esta versión, ¿no? Una anterior y me costó muy poco acostumbrarme a él ya que se te amolda el ratón muy bien a la mano. Yo pienso que una de las razones por la que lo tiene tanta gente este ratón es por su comodidad. Va muy, muy bien. Si tenéis la mano muy pequeña, este ratón es perfecto para vosotros. Si tenéis una mano normal, perfecto. El único problema, lo mejor, que podría encontrar si tenéis una mano bastante grande. Fijaros en la mía, yo me acostumbro, pero si hay gente que tiene manos más grandes, os recomendaría otro tipo de ratón porque a lo mejor se os puede quedar un poquito corto. En cuanto al sensor, me va perfecto. Creo que es bastante mejor que el anterior. En cuanto a D-Pace y todo eso, lo podemos configurar en Razer Synapse. Así que ningún tipo de problema, como digo, me ha costado muy poco acostumbrarme a él porque ya lo tuve anteriormente. Así que pocas pegas, como digo, la única que podría encontrar es para la gente que tiene manos grandes. Si queréis hacer regalos, como digo, por ejemplo, a la novia, perfecto. Mi novia usa la versión anterior y está súper contento. De hecho, me parece que Razer va a sacar una versión de D.Va, si no me equivoco, tanto de ratones como de cascos. A lo mejor os pongo alguna imagen en pantalla. Simplemente por si queréis hacer un regalo de Reyes a una persona querida o a alguien que le guste Overwatch, también tenéis esa oportunidad. Creo que es la primera vez que hacen algo del estilo. Yo creo que nunca he visto nada anteriormente. Pero como digo, hablo un poco sin saber. Vi eso. Seguramente caiga también para Reyes. Vale, ahora vamos a hablar de la alfombrilla, que es una cosa que muy poca gente le da importancia. Pero yo ya me declaro fan de las alfombrillas largas, de las alfombrillas grandes. Primero porque pienso que, no sé, se me hace que todo está más ordenado. Además tiene grip para que el teclado tampoco baile. Por si hay algunas personas que tienen algún tipo de problema, el teclado se agarra bastante bien. Sobre todo si tenéis los traseros estos que se levantan para tener un poquito más levantado. A mí, el teclado, como digo, está agarrado, está perfecto. Y en cuanto al ratón, me siento muy cómodo. Sé que Razer tiene otro tipo de productos en cuanto a alfombrillas. No utilizan tela, utilizan otra cosa que no sé si se desliza mejor. Ya me lo diréis vosotros porque nunca lo he probado. Yo siempre he sido de tela y he de decir que con la tela me va todo bastante bien. Ya depende de gustos. Como digo, a mí, desde que me enviaron la alfombrilla grande, he de decir que estoy súper contento. Ya, como digo, depende de cada uno que queréis. Si preferís a de pequeña, a lo mejor no tenéis espacio. Así que ya como digo, depende de gustos. Ahora vamos a los cascos. Vale, os voy a enseñar estos de aquí. Que se llaman los Treser Tournament Edition. Buen nombre. Ya podéis haberlo puesto mejor en carrones. Bueno, estos cascos que van por mini jack. Es decir que desde que utilizo mini jack, creo que es mucha mejor opción que el USB. Ya como digo, vosotros en los comentarios también me podéis decir. Pero me siento súper cómodo con ellos por varias razones. Primero, estoy harto de los cascos que tienen el dichoso controlador de audio. Ya paso de eso, chavales. De hecho, mirad, con unos cascos como estos, que son súper cómodos y que tengan esto de aquí, para controlar el volumen, no necesito nada más. Además, fijaros en esto. Un detalle muy bueno para estar mucho más cómodo si no los colgamos al cuello. Porque hay mucha gente que está así, le duele un poquito la clavícula. Os lo ponéis así, perfecto. Aquí tenéis el micrófono, se puede sacar, se puede meter si no lo queréis usar. Y para la gente que son en gafotas como yo, yo utilizo gafas, ahora estoy con lentillas. Me han ido perfectos, no he notado ninguna molestia porque he probado muchos cascos. Créenme que para los cascos, creo que soy la persona más puntillosa del mundo. Siempre le encuentro alguna cosa que no me gusta. Y de estos cascos, no he encontrado nada. Es que se escuchan bien, tienen lo que yo quiero. Como digo, lo que más me toca ahora la moral son los controladores de audio que lo están poniendo mucha gente. Y que a mí me estorban muchísimo. Y aquí chicos, ahora os voy a enseñar otros cascos. Y estos son los cascos que voy a sortear. En este caso, son los Tiamat 2.2 V2. De hecho, os voy a enseñar la caja. Que me parece que es esta de aquí. Aquí lo tenemos. Y son los 2.2 V2 que les he dicho a Razer. Me gustaría sortear algo en este vídeo. Y van a ser unos cascos. Y vais a ver que son unos cascos que habéis visto en el canal. De hecho, los he utilizado muchísimo. Son unos cascos que también para las personas que tienen gafas no hay ningún tipo de problema. También se puede hacer esto de aquí. Y me vais a decir que soy retrasado. Pero ¿por qué he elegido los otros cascos? Simplemente porque, como veis el micrófono este, simplemente es así y así. No se contrae. Eso a lo mejor a mí me molesta un poco. Pero a la gran mayoría de vosotros, no. Por eso he elegido los otros cascos. No por otra cosa. Lo prometo. Estos son unos cascos, de hecho, que he estado probando durante mucho tiempo. Los habéis visto en streaming. Los habéis visto en los vídeos. Y me van perfectamente. Al igual que los otros, tiene entrada mini jack. Y tiene este controlador de volumen. Y una cosa que me gusta más de estos cascos que de los otros. Es que tiene un cable súper largo. Los Threser, en cambio, lo tiene más corto. Y esto me gusta bastante más. O sea, este tiene este punto positivo. El otro tiene el micrófono. Y este tiene que el cable es más largo. Tontería. Como digo, que depende de si soy más o menos quequilloso. Pero ambos cascos me van genial. Para entrar en el sorteo de estos cascos, link en la descripción. Como siempre, tendréis que seguir una serie de rutinas. Y ya estaría, ¿vale? Perfectos ambos cascos. Y ya estaría todo. Las pantallas no quiero enseñarlas porque ya lo he hecho en varios vídeos. No voy a hablar de ellas. Ahora mismo, como sabéis, tengo la Asus 380 Hz. Y tengo la BenQ 2411. Es que lo he enseñado tantas veces que yo creo que no merece la pena. Y que quería ver estos productos. Bueno, un producto que no he hablado de él es el Bungie. En este caso es de Zoe. Esto se utiliza para que no te sobre tanto cable restante. No sé si Razer tiene algún producto similar. Si lo tiene lo pondré en la descripción. Pero todos sirven básicamente para lo mismo. Ya depende de cuál queréis utilizar. Yo creo que aquí va a acabar el vídeo. Me he explicado lo mejor posible. He sido lo más honesto posible diciendo los puntos fuertes, los puntos débiles. Como digo, estoy súper contento con todo esto. Con lo que más contento estoy creo que es con el teclado. Estoy súper cómodo con lo de la almohadilla. Y como digo, mis muñecas lo han agradecido muchísimo. Con el ratón me va perfecto con este sensor óptico. Y con los cascos. Adiós al dichoso controlador de audio que tenía. Antes que es que se me caía cada dos por tres. Estoy ahora mismo súper contento. Ya me diréis si queréis otro vídeo de este estilo. Analizando productos. Me lo decís en la descripción. Decidme cuál es el que más. Bueno, en los comentarios. Decidme cuál es el que más os ha gustado. Todos, todos. Y cada uno de los productos los tenéis en la descripción. Con un link de Amazon por poner un producto. ¿Vale? O sea, por poner un sitio. O sea, es que me es indiferente poner un sitio u otro. Y ya está. Mil gracias de corazón por ver este vídeo. Ya me diréis si queréis otro análisis de productos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!